Música Yo estoy lo viendo y me levantaron. ¿Sin las dos bombas? Sin las dos bombas. Desarmado. ¿Quiere decir que te tiraron un gancho? No sé si me tiraron un gancho. Yo no sé si no sé si me tiraron un gancho. ¿Y dónde tú vives? En los toros. ¿Quiere decir que tú no sabes de eso? No sé de eso. ¿Eres de la misma zona de la junta? Sí, en los toros. ¿Lo conoces ahí? Sí. ¿Llegaron una conversación ustedes? No, 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 nada. Nada de eso. Diciendo, brincando, que tú no tienes que ver nada con eso. Nada de eso, nada de eso. ¿Primera vez que te pasa esto? Bueno, no, he perdido para mañana. Por la misma situación. ¿Qué tú tienes que decirle al dueño del motor? ¿El taíro y el motor? ¿Qué tú tienes que decirle al dueño del motor? No sé de eso, no me ha pedido ni ya. Ese motor lo encontrarán desarmado a la opulencia.